y 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 Bien, buenos días, buenos días, bienvenidas, bienvenidas a otro espacio de este programa que hemos llamado Al Oeste De Arte Nosotras somos Vuelta Bajo Teatro, yo soy Eury Y yo soy Zuleira y aquí estamos con el cafecito hoy domingo a las 8 de la mañana Si lo tienes, compártelo, pregúntale a ver quién más se lo da con nosotras Así que buen provecho, salud, gracias por la sintonía Gracias por estar sintonizando aquí WPRA 990 AM Mayagüez a esta hora, un domingo Todos los domingos estamos en vivo, aquí de 8 a 8 y 30 Compartiendo información, compartiendo detalles Compartiendo un poco sobre el arte independiente en Puerto Rico Distintos eventos que van surgiendo, también música Y claro, la lectura Así que, como decimos, Al Oeste de Arte Cafecito, música y lectura para ustedes Todas las mañanas WPRA Bueno, ¿y en qué estamos Vuelta Bajo? ¿En qué estamos Vuelta Bajo? Gracias a todas las personas que han estado sintonizando Ya comenzamos el año Y anoche, bueno, estuvimos disfrutando de lo que es De lo que fue y lo que continúa siendo La exposición de arte de Matotumba Si estás sintonizado y has estado escuchando los programas que hemos estado compartiendo con ustedes Sabes que la semana pasada, el domingo pasado Estuvimos compartiendo con nuestros amigos, nuestros hermanos de Matotumba Miembros fundadores de Matotumba, Milton y Jorge Estuvieron aquí la semana pasada, el domingo pasado Hablando un poco sobre lo que es esta exposición Que es una, digamos, una celebración de los 20 años de Matotumba Este colectivo de artistas plásticos, de música experimental Que, bueno, ya como digo, está celebrando los 20 años de trayectoria 20 más 2.5, ¿no? 20 más 2.5, exacto Los 20 años los cumplieron en el 2020 La pandemia, como con todo, atrasó muchas cosas Y, pues, esta celebración de 20 años también Pero, Matotumba siempre nos muestra, ¿verdad? Cómo gestionar, cómo hacer, cómo llevar a cabo el arte Sin importar lo que esté sucediendo Y con las herramientas que tengas a la mano Y, bueno, ahora estamos celebrando 20 más 2.5 Dos y medio años Así que, anoche estuvimos celebrando Estuvimos abriendo esta exposición Que está disponible en Taller Libertad Así que, Taller Libertad en la calle Pablo Casals Número 66, esto es, frente a la Plaza del Mercado en Mayagüez Allí, en este espacio para las artes Vamos a tener esta exposición abierta al público En distintos días de la semana Ayer estuvimos celebrando con un concierto Música en vivo de Matotumba Queremos agradecerle a todas las personas Que se dieron cita allí a Taller Libertad anoche Para disfrutar de esta apertura de exposición Y concierto donde Matotumba Nos mostró allí Nos dio una muestra de su repertorio Con distintas canciones De distintos momentos Específicamente del disco Cosas Malas Que fue el disco Que salió anteriormente Y ahora Matotumba está trabajando En una nueva producción Que va a estar saliendo Esperamos próximamente Y que tuvimos anoche Varias de esas canciones Este programa Que estuvimos compartiendo el domingo pasado En vivo Lo puedes conseguir En nuestro canal en Youtube Taller Libertad Canal Allí Puedes pasar Tenemos todos los programas Están archivados allí Así que si quieres Darte la vuelta Escuchar Algunos de los programas Que hemos hecho anteriormente Puedes encontrarlos por allí Y también Consigues el programa Que hicimos con Matotumba La semana pasada Donde compartimos No solo información Sobre la trayectoria de Matotumba Sino que también Su música Bueno y pendiente Sabes que la calle Pablo Casals Antiguamente Llamada calle Libertad Es La Pablo Casals Número 66 Antiguamente calle Libertad Así que Taller Libertad Este mes de febrero Vamos a estar Los jueves Abriendo la exposición Pero particularmente Con proyecciones De documentales Muestras audiovisuales Y todo va a ser En un orden cronológico No Las muestras de videos De música Y corto animado Y todos son colaboraciones De Matotumba El primer documental Que se va a estar proyectando Se llama Matotumba Largometraje documental Que narra el inicio De la carrera De Matotumba Eso va a ser el jueves 2 de febrero Así que si tienes Un calendario Ahí para anotar Tenemos también El jueves 9 De febrero Una proyección Que es de La muestra Audiovisual Experimental Desde el 2006 Hasta el 2011 Eso pues incluye Un montón de artistas Internacionales Y locales Que van Compartiendo El trabajo Y el 16 De febrero Al filo del sol Que relata Cronológicamente La primera gira A través de México De la banda Puerto Riqueña De música Electrónica Experimental Matotumba Y el último jueves Y el último jueves del mes Sabes que Febrero es como corto Así que Alerta Y disponible Hay una muestra De videos De música Y cortos Animados Así que Todos los jueves Del mes Es fácil De acordarnos Una curaduría De Milton Ramírez Que está con nosotros Colaborando en la gestión Del proyecto De la galería Todas estas muestras Van a ser en la noche La exposición Va a estar abierta Antes también Para el disfrute De las personas Así que puedes pasar Por Taller Libertad Para que Disfrute de esta exposición También te invito A que visites Nuestras distintas Redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Taller.libertad Y en Facebook Taller Libertad Programación Allí vamos a estar Publicando Los horarios Vamos a estar Publicando Los momentos En los que vamos a estar Abriendo el espacio Para Haciendo disponible Esta exposición Para todo el público Así que Te invitamos A que pases por allí En nuestras redes sociales Y puedas Conseguir toda esta Información Además de que Ya Puedes ver Si vas a los Stories De Taller Libertad Vas a ver ya Un poco de lo que sucedió Anoche En En este concierto En esta apertura De exposición Y pronto Vamos a estar compartiendo Más Imágenes Fotos Videos De todo lo que sucedió Allí Anoche Para las personas Que nos sintonizan Repetimos La dirección No por nada Sino para que Si no te acuerdas Del nombre del taller Y si te acuerdas Del nombre de la calle Porque tienes Alguien que Vivía en Mayagua Hace mucho rato Y te dice Ah sí La antigua calle Libertad Frente a la plaza De mercado Pues ese es el nombre Del taller Taller por eso mismo es Taller Libertad Bien Bueno Hoy Como de costumbre Tenemos música preparada Para ustedes Y también lectura Queremos agradecer A la sintonía Siempre Las personas Que Que se conectan Tanto En la versión En vivo Como hasta ahora Como en la versión Grabada Vamos a Vamos a pasar rápidamente Escuchar un primer tema Musical Para el día de hoy Vamos a comenzar Con la música De Sofía Paola El tema Tell Me Ella es una cantautora Puertorriqueña Que nació en San Juan Y se crió en Carolina Puerto Rico Y Su música abarca Un sinfín de estilos Que se caracterizan En el indie Folk Moderno Puedes conseguir Mucha información Sofía Paola En el portal de música Sonando en Puerto Rico Allá hay una entrevista Bien interesante Vamos a escuchar Un primer tema Se titula Tell Me Esto es Al oeste De arte De arte De arte ¡Gracias! 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 Te recordó, ¿no? Te recordó algo por ahí. Así que, nada, este... Estábamos escuchando el tema Tell Me y Len, otra de las caututoras puertorriqueñas que como solistas han estado publicando varios temas. Puedes conseguir el tema Ábrele la Puerta, que es una canción de crítica social en formato de looping. Y su interés por esta nueva forma de ejecutar voz nace con el descubrimiento de varias cantantes que utilizan esta herramienta en sus propuestas musicales. Así que, si buscas en las distintas plataformas de música, vas a conseguir iLen, tanto en YouTube como Spotify, distintas plataformas digitales. Luego vamos a venir al final del programa, sonando la música de Sofía Paola, de quien estuvimos hablando antes de presentar esta canción. Bueno, vamos a la lectura para el día de hoy. Bueno, en la lectura del día de hoy estamos otra vez, como nos encanta, con Beatriz Jenin Figueroa. Puerto Islas, Crónicas, Crisis y Amor. Para esta vez me voy a atrever a leer unas cositas que es escritura sobre nuestros procesos y compartir con ustedes lo que para otras personas es el colectivo Vuelta Abajo. En estas notas es sobre Carne Viva, el mismo libro que lleva el nombre. Ella lo pone como Carne Viva, notas sobre un proceso con Vuelta Abajo colectivo. Cogiendo un poco esto de leer sobre nosotras, pero no de nosotras, pero sí con nosotras. Desde otra voz. Desde otra voz, ¿no? Entonces, repite frases de cosas que se leyeron en la práctica. Hay cosas más de interpretación. Cita aquí a Jersey Grotowski de El teatro es un encuentro. Lo medular es el encuentro. Si quisiera, Eury, que lo tengo aquí al frente que me lea estos cuatro puntos rapidito y luego entonces. Hoy aparece en forma de letras un viejo e incierto sueño. Solo contamos con algunas guías básicas acariciadas desde hace tantos años para lo porvenir. Uno, amar el teatro por telúrico, por básico, por fundamental, por crudo, por próximo, por de y para todas las especies, aún sin conocerlo, aún sin practicarlo, pero queriendo. Dos, pensar y hacer teatro. En la tradición de la experimentación, el esperpento, la calle, la gente, los encuentros. Tres, investigar, estudiar, dialogar el teatro y de lo que el teatro se ha pensado y se ha hecho. Cuatro, conocer el teatro de la gran red de islas que somos y que en Puerto Rico escasamente vemos cuando nos miramos al espejo. Cinco, hacerlo todo desde y para las costas insulares. Quizás algún día un teatro playero, caribeño, puertorriqueño, que valga más la pena que un hotel porque la medida del mundo no será ya de la del dinero. Bueno, en esta misma colección de textos que se vuelve las notas sobre un proceso con vuelta abajo. También hay una cita de Charlotte Corday. Fue una de las primeras obras que tuve el placer de montar en el colegio de Nara Mansur. Dice, uno se pregunta si las personas sin alegría podrían construir algo. La revolución, por ejemplo. Son notitas que volvemos a ella y volvemos a ella. Y aquí quería traerles también, que he estado mencionando lo de Taller Libertad, Calle Libertad, Antigua Libertad. Hay una nota que se llama Heroica Libertad. Y es de nuestro proceso, ¿no? De vuelta a Mayagüez desde el 2011. Y voy a darle para frente a lo que sería un texto que fue publicado en el 2017, en febrero del 2017. Y abre así. Las vueltabajeras han intentado de todo en los últimos años para construir un andamiaje con el que puedan sustentar su trabajo. Me hacen los cuentos de horror por filtración, uno por aquí y otro por allá. Creo que no quieren desanimarme. Logran la reacción exactamente contraria. Cada vez me animo más con su heroísmo. De entrada, y solo por mencionar algún ejemplo, sus temporadas de circo de la plaza y colorea las calles se llenan de gente que seguramente no acostumbran a tomar las calles, vivir en los espacios públicos que, cada vez, nos arrebatan más. Hacer los suyos porque lo son. El intento más reciente, al que le auguro y deseo mucha más persistencia, precisamente porque no parte de ninguna institución, gubernamental o no, es el de Taller Libertad. Han conseguido un bello y amplísimo espacio de dos pisos frente a la plaza del mercado de Mayagüez. Debajo de dos capas y capas y capas de sucio hay los antiguos. Los techos son altísimos y entra mucha luz. Zeta me enseña los bocetos de lo que sueñan hacer con cada rincón del taller. Hay espacio para todas las artes, en las colaboraciones, todas las gentes. Hasta cuarto oscuro está contemplado, vamos. Ahora le decimos Kovacha. Me conmueve tanto su sueño y por el empeño irracional nunca calculado a que todo le ponen, no dudo que lo lograrán. El semillero de artistas, entre comillas, necesitará todo el apoyo posible de la gente en Mayagüez, en el oeste y en el país. Pero desde luego, un local con estas características no se consigue en San Juan ni por el doble del alquiler que deberán pagar en Mayagüez. Eso último Zeta me lo recuerda como queriéndome decir, la isla te quita y te da. I shall finish in a place whose only power is the exploding spray along its coast. Derek Walcott Esto fue en febrero del 2017 y se publicó en 80 grados. Quería compartirlo con ustedes que están aquí con nosotros desde abril del 2022 y pues darle las gracias a las personas que han estado con nosotras en esta travesía y comienzan el año otra vez en el 2023 con un concierto. Eso es así. No, de eso se basa la arte, hacer arte en Puerto Rico. Los distintos artistas independientes que trabajamos a diario en la isla, nos encontramos con muchos sueños, muchas ganas de hacer y de hacer disponible a un público diversidad de arte. En Taller Libertad estamos trabajando para ofrecer esta diversidad y estamos ahora celebrando. Ayer no solamente fue la apertura de esta exposición, sino que con mucho orgullo podemos decir que ahora ya tenemos un piso de madera hecho específicamente para el trabajo de la danza, del circo, del teatro, verdad, del teatro en general, de las artes vivas. Podemos entender al tener un piso de madera que podemos hacer un trabajo saludable de cuerpo, podemos trabajar distintas disciplinas, que un piso duro de cemento trae muchísimas limitaciones. A la hora de trabajar uno se puede lastimar, podemos, pueden suceder muchas cosas. Pero ahora con un piso de madera hecho con cámara de aire nos va a permitir explorar un poco más, ir más allá y darle oportunidad a artistas que trabajan el cuerpo, que puedan pasar por allí y mostrar, hacer sus trabajos, compartirlos con el público y que las personas que vayan también a hacer su práctica, hacer sus muestras de trabajo que tienen, verdad, los puedan presentar allí en Taller Libertad, ahora con un piso de madera saludable y que nos va a permitir, yo creo, ir mucho más allá. Y de eso se trata, hacer arte en Puerto Rico, hay que ir poquito a poco. Como nosotros siempre decimos, esto es para largo, nosotros vamos a hacer esto por el resto de nuestra vida. Así que no tenemos mucho apuro, vamos consistentes, paso a paso, y por eso agradecemos a las personas que siempre nos acompañan en este camino, que no solamente han ofrecido la ayuda económica para que podamos lograr estas metas, sino que también la ayuda en mano de obra, apoyo moral, moviendo la voz, compartiendo en las redes sociales, porque sí podemos hacer un arte accesible para todas las personas. Todas las personas merecemos disfrutar de la diversidad de arte que se realiza en Puerto Rico y por eso estamos aquí compartiendo con ustedes esta descentralización de las artes, trayendo a Mayagüez, trayendo al oeste el arte independiente y profesional que se hace en Puerto Rico. Así que agradecemos a las personas que nos acompañan, agradecemos la sintonía en este espacio, agradecemos WPRA por ofrecernos este espacio, nosotros vamos a continuar todos los domingos viniendo con más lectura, más música, más información sobre todo lo que va a estar sucediendo durante este año 2023. Así que hay arte, hay arte para largo rato. Y para, bueno, vamos a terminar con un tema musical que fue el que anuncié al principio y por error compartí otro, es Sofía Paola. Este es el tema titulado Más, es lo que vamos a estar escuchando ya para finalizar el programa por la mañana de hoy. Agradecemos la sintonía, el domingo que viene regresamos con más música, más lectura y más información sobre el arte aquí al oeste de arte. Gracias, buen domingo. No sé qué tú pensarás. No te quiero asustar. Pero lo quisiera esperar. Algo, algo me dice. ... Llegame, dame, 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 dame un salto, sácalo ya. Cuando, cuando aterrices, que es lo peor, que puede pasar. ... No me matará, me matará El tropezar o el que tal No lo hago por jugar No diría más, podría Algo, algo me dices Da tu salto en tu sacaluña Cuando, cuando te dices Que lo peor puede pasar Yo quiero más, yo quiero más Si tú también te preguntas Que lo peor puede pasar Que lo peor puede pasar Yo quiero más, yo quiero más Maya West